Debemos iniciar de lleno y lo hacemos entonces, qué mejor, en esta mañana con la presidente de la ONG Naturópatas para Chile. Quiero que recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a Jocelyn Toledo Vega. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Es un honor para mí hoy poder presentar al Foro Hispano-Maricano de Naturopatía y, bueno, también a la ONG Naturópatas para Chile, la cual presido. El Foro Hispano-Maricano de Naturopatía, bueno, este evento lo hacemos también gracias a este foro. Un foro es un lugar para conversar. Lo que nosotros hacemos acá es generar una conversación entre naturópatas, entre colegas. Buscamos que la naturopatía sea algo social. Tratamos de conectar con lo que realmente es la vocación de ser naturópatas. Nuestra finalidad es desarrollar la profesión naturopática, apoyar el trabajo colaborativo entre asociaciones y generar actividades que promuevan la salud. Ahora, la pregunta es, ¿qué es naturopatía? De acuerdo al señor Benedict Lass, naturopatía es una escuela distinta de curación. El empleo de la agencia benéfica de las fuerzas de naturaleza, de las aguas, el aire, la luz solar, la energía de la tierra, la electricidad, el magnetismo, el ejercicio, el descanso, la dieta adecuada, varios tipos de tratamiento mecánico y la ciencia mental y moral. Como mencionaban, la naturopatía, si bien nosotros, bueno, se considera el padre a Hipócrates, el señor Benedict Lass fue el primer naturópata. ¿Por qué decimos esto? Porque en el año 1902 fundó la primera escuela de naturopatía en Estados Unidos. Gracias a él tenemos una profesión que estamos muy orgullosos de poder estudiarla. La naturopatía, si bien es medicina natural, es de una manera profesionalizada. Los naturópatas además tienen un rol, porque el señor Benedict Lass dice que además de que el naturópata emplea toda la fuerza de la naturaleza, tiene que saber cómo emplearla, cómo utilizarla, entender que cada persona es distinta. Cada persona tiene emociones, sentimientos, pensamientos distintos. Entonces, la importancia de la naturopatía es algo que va enfocado a cada persona particular. Un naturópata utiliza muchas herramientas. Desde las plantas medicinales, la fitoterapia, las esencias florales de Bach, homeopatía, métodos para poder observar cómo está el organismo, como la iridología, también técnicas manuales como reflexología, masoterapia, respiración, meditación. Pero lo más importante es que la naturopatía nos devuelva a nosotros mismos. Nos hace conectar con la esencia humana, con nuestra naturaleza. Eso es lo importante de la naturopatía. La naturopatía busca que la persona sea feliz, que encuentre su sentido de vida. Acá los naturópatas hacemos todo esto con mucha vocación. Es importante para un naturópata entender lo que realmente significa la vida. No solo estamos aquí para levantarnos en la mañana, ir a trabajar, volver y caer en este mundo cierto y este ritmo monótono. No, cada uno tiene sueños y tiene objetivos particulares. Entonces, con naturopatía buscamos la felicidad. Como decía el doctor Bach, lo que buscamos es conectar con el alma. Y la verdadera salud y felicidad es eso, es que ustedes puedan conectar con su alma. Los naturópatas, además, en este foro lo que tratamos de hacer es activismo naturopático. Conversar, generar conciencia, que recordemos cuál es nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia. Eso es principalmente. Utilizamos la tierra, utilizamos el agua, la energía solar y el aire. Todo lo que es método natural. Nuestra misión en este foro es generar espacio colaborativo, como lo estamos haciendo hoy en día. Es una alegría enorme ver a tantos colegas reunidos y a personas que también aman esta profesión. ¿Qué es lo que queremos hacer? Compartir ideas, experiencias. Hay organizaciones que, por ejemplo, han logrado hacer varios proyectos sociales. En nuestra ONG, nosotros en Chile, desarrollamos actividades sociales, proyectos con el gobierno, para poder acercar la naturopatía a las personas que no tienen acceso. Conversábamos con otras colegas de otros países y están instaurando proyectos, por ejemplo, para hacer que en las plazas públicas se puedan cultivar plantas medicinales. Entonces, en este foro tratamos de eso, de conversar, de apoyarnos, porque en todos los países la realidad es distinta. Es, pero, maravilloso ver cómo está la naturopatía en Guatemala, cómo se trabaja de manera tan profesional y hay tantos colegas con tanto por entregar para la profesión. También fomentar actividades, actividades tanto para los colegas naturópatas como también para cualquier persona que quiera sanar, que quiera sentirse a gusto consigo mismo. Recordar para qué estamos acá, nuestra misión de vida. ¿Qué es lo que nosotros visionamos? ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Lo que queremos es que todos los naturópatas podamos trabajar de manera colaborativa. Tengamos un espacio para desarrollarnos, para generar profesión, para hacer actividades tanto sociales como culturales, científicas, académicas, educativas. Y, obviamente, que en todos los países la naturopatía sea ampliamente reconocida, sea una realidad, sobre todo en Hispanoamérica. Como dice Albert Einstein, mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Porque, de hecho, si nosotros miramos un parque, vemos un árbol, el color verde ya nos hace conectar con la naturaleza. Naturopatía significa, literalmente, el camino de la naturaleza. Y es lo que nos invita a seguir el camino natural. Y, además, es muy importante destacar que hacer lo que uno ama y, además, hacerlo en equipo, eso es, pero fantástico. Como dice Laila, que ella es una activista de Sudáfrica que genera empleos, voluntariados y también promueve todo lo que es el trabajo colaborativo. Los objetivos. ¿Qué es lo que nosotros estamos de hacer? Obviamente, promover nuestra profesión, la naturopatía. Todo lo que tiene que ver con desarrollo. Colaborar con las asociaciones. Hay asociaciones que están muy avanzadas, pero hay otras que necesitan apoyo. Entonces, en este foro, cada persona pone su habilidad al servicio de la profesión. Porque cada uno es distinto. Hay personas con habilidades más sociales, habilidades más científicas, comunicativas. Entonces, tratamos de apoyarnos, incluso en la imagen corporativa. Porque a veces al naturópata, claro, tiene todo esto de que le encanta la naturaleza, pero también hay que ayudarnos de manera concreta para poder lograr, por ejemplo, estas actividades. Fortalecer el vínculo entre las asociaciones. Generar espacio y comunicación. Pero por sobre todo, el trabajo en equipo. Y también apoyar, organizar proyectos, publicaciones, eventos, congresos, simposios. Y en eso estamos trabajando. Para que cada vez existan más actividades que promuevan la salud. El foro apoya a la Federación Mundial de Naturopatía. Nos sentimos enormemente orgullosos de poder tener una federación que nos apoye. Imagínense la importancia de que en todos los países, ¿cierto? Existe naturopatía y haya alguien que te apoye, que te ayude a crecer, a surgir. Entonces, es muy importante la federación. Luego vamos a tener a Tina, que va a hablar, ¿cierto? Del libro de la Federación Mundial, que como les digo, es un orgullo para nosotros poder tener este apoyo, esta contención también. Y sentir que no estamos solos en el mundo. Porque de repente, antes de que existiera todo esto de la globalización, era como estar solos en el mundo. De hecho, uno salía de estudiar naturopatía. Acá hay varios naturópatas. Y por lo menos en nuestro país, era como que estaba solo. Pero hoy en día, se ha desarrollado todo lo de las asociaciones. Antiguamente, los naturópatas estaban más solos. Teníamos a Benedict, Arnold Rickley, por mencionar algunos. Pero lo actual es la asociación. Es estar en equipo, en juntar las ideas, en hacer algo sinérgico. Nuestro equipo de trabajo está conformado por naturópatas de distintos países. Tenemos a Mercedes Aparicio, que ya es presidenta de ANTU, de Uruguay. Muy orgullosos, porque la naturopatía, acá en Latinoamérica, tiene un presidente enorme de importancia en Uruguay. Alexis Adarvio, que él es nuestro secretario, es el vicepresidente de Asovenat, de la Asociación de Venezuela. Nicol González, la vicepresidenta, y también es vicepresidenta de OCN FENACO. Participa también el doctor Abed Burgos, quien está encargado del Comité de Investigación y Ciencia. Es el rector del Instituto de Medicina Natural. Tenemos también, por supuesto, al señor Manuel Navarro, quien es presidente de OCN FENACO, y está encargado del Comité de Nomenclatura, Taxonomía e Historia. También participa con nosotros el naturópata Gino Guiurfa, quien está en el Comité de Eventos y Actividades y es el director del Centro Renacer de Perú. Nos acompaña también Carolina Caro, quien está encargada de lo que es Comunicación e Imagen. El Foro Hispanoamericano tiene un canal, lo pueden buscar en YouTube, que es Hispana Natura TV, donde hay muchas conferencias, ponencias, y muchas actividades que se han desarrollado, entrevistas a naturópatas, así que están todos invitados a suscribirse. El doctor José Miguel Rondón, que es el presidente de la Sobenat de Venezuela, y es el encargado del Comité de Ética y de Ontología. Y, quien les habla, yo soy Luis Toledo, que estoy a cargo de las Relaciones Internacionales del Foro Hispanoamericano. Acá en el foro participan varias asociaciones. Tenemos a ACNA Medic, de acá de Guatemala, a OCN FENACO, de España, de Chile, a nuestra ONG Naturópatas para Chile, de Venezuela, a Asobenat, de Uruguay, está ANTU, del Salvador, tenemos a la Asociación de Naturópatas y Profesionales Salvadoreños, de República Dominicana, al Consejo Superior de Medicina Natural de la República Dominicana, en Ecuador tenemos a ACNE, en Colombia a FUNMEDA, y en Portugal a ACNA. Ahora, como decíamos, nosotros nos apoyamos, porque no en todos los países existen asociaciones. Aún así, participan muchos países con nosotros. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Y si bien es eso, lo que buscamos también, que en estos países se fomente y se desarrolle la profesión a través de asociaciones. El Foro Hispanoamericano ha realizado quinto encuentro, hoy día nos encontramos en él, ¿cierto? Y el primero se realizó en España, en el año 2014. Luego, la sede fue Uruguay, en el año 2015. En México, estuvo el año 2018. Todos ellos han sido presenciales. Paraguay, por temas de pandemia, fue de manera online, en el 2020. Y hoy tenemos un congreso que es modalidad híbrida. Presencial, pero también se transmite a través de las redes, así que también es online. Y estamos muy orgullosos de poder seguir desarrollando este tipo de encuentro. Esperamos, de hecho, que desde ahora se pueda realizar de manera anual. Porque lo habitual es que se realice cada dos años. Pero estamos tan contentos que queremos que se realice todos los años. Bueno, nuestro foro también ha tenido toda una renovación y hoy quiero mostrarles, ¿cierto? A nombre de todos mis colegas, nuestra nueva imagen. Este logo que ustedes ven acá representa muchas cosas. Comunica gran cantidad de emoción, de pensamientos. Por ejemplo, si lo podemos ver, representa la naturaleza. Se ven claramente unas hojas. La naturaleza, nosotros a veces pensamos que naturaleza es cuando vemos, exacto, plantas, o vemos el agua, vemos el cielo, todo es una naturaleza. Pero no olvidemos que nosotros también somos naturaleza. Cada uno de nosotros es naturaleza. Por lo tanto, también habla de relaciones humanas. En signatura floral, las hojas representan las relaciones humanas. Entonces también, que este logo tenga hojas representa trabajo en equipo y las relaciones. También representa lo que es la fuerza vital, la energía del sol, la vis naturae medicatric. También la fuerza regeneradora. Nosotros en naturopatía hablamos que cada persona tiene la capacidad de autosanarse, autoregenerarse. El cuerpo humano es asombroso, nuestra mente también. La naturopatía aborda todo, es integral, holístico podríamos decir. Eso sería integral. Que aborda al ser humano en su totalidad. Gracias a esta fuerza vital, estamos aquí. Esto que nos hace hablar, esto que nos hace pensar, esta cosa que está acá adentro y nos hace estar vivos. También, este círculo no está cerrado, porque hay una apertura, es un fluir continuo, circular. Todo fluye, todo inicia, todo tiene cambios cíclicos. Entonces también representa eso. Y como dijo nuestro secretario, también representa el equilibrio, el equilibrio de la naturaleza, de las fuerzas, de la misión de vida. Entonces, eso es importante, eso es lo que queremos expresar desde hoy en día. estamos muy contentos de poder desarrollar todo este tipo de actividades, colaborar con la naturopatía, porque no es sencillo, no es sencillo una profesión que es nueva en muchos de los países. Entonces, por eso trabajamos arduamente. Estamos de verdad orgullosos de todo lo que se puede hacer. Y sobre todo de Guatemala, de la doctora Alba, que organiza esto. Ella mencionó que era su sueño, que lo hacía desde su alma. Y eso es lo que nosotros como naturópatas buscamos, que podamos conectar con eso, cumplir nuestros sueños. Y sobre todo, si es a través de la salud. Así que, les agradecemos, muchas gracias, y como naturópatas estamos unidos al servicio y consolidación de la profesión naturopática. Pueden encontrarnos tanto en internet, en nuestra página web, en nuestro correo, Facebook, Instagram, o en el canal de YouTube que les comentaba, donde pueden ver muchas entrevistas, ponencias y naturopatía. Eso. Y lo más importante es recordar, de verdad, lo más importante, que cada uno tiene un sentido de vida, una misión, y que tiene que conectar con la misión del alma. Con esa voz interna, como dice el doctor Batch, con la suave y delicada voz del alma. Así que, gracias por estar acá, por escucharme, y también por participar acá. Por supuesto, gracias también a todos los colegas del Foro Hispanoamericano, a Agna Medic, aquí a Guatemala en general, y a todos ustedes. Gracias. Gracias.